Muy buenas queridos malineros, muchas gracias por estar aquí un vídeo más y si eres nuevo, ¡Bienvenido! En este vídeo os traigo una serie de ejercicios para conseguir cansar a vuestro perro y que esté ejercitado y tranquilo en casa. Así que, ¡comenzamos! Cuando un perro tiene su dosis diaria y necesaria de ejercicio, es cuando podemos asegurar que nuestro perro esté tranquilo y feliz. Pues generalmente, la mayoría de los problemas conductuales ocurren por ese problema, por no cubrirle el nivel necesario de ejercicio. Pueden ocurrir problemas tales como romper cosas, ansiedad, labios incesantes, entre otros. La primera forma de cansar a tu perro será practicando ejercicios de obediencia. A continuación, te explico una rutina muy básica y donde nuestros perros conseguirán cansarse y ejercitarse tanto de modo físico como cognitivo. Esta rutina de ejercicios está formada por el sentado, el tumbado, el de pie, el dar giros y el dar vueltas. Por lo que si tu perro no sabe hacer cualquiera de los ejercicios que te nombré, no te preocupes, te dejo abajo en la descripción del vídeo los enlaces a vídeos de explicación para que te pongas mano a la obra y puedas hacer esta rutina de ejercicios. Y en este vídeo te explicaré cómo enseñar a tu perro a sentarse desde el tumbado y a ponerse de pie, y cómo se desarrollará la rutina. Por lo que vamos a comenzar con la explicación para enseñar a tu perro a pasar de la posición del tumbado al sentado. Cogeremos un premio y lo acercaremos al hocico de nuestro perro, para que nos siga y adopte la posición del sentado. Aquí es importante no subir mucho la mano y hacerlo similar al gesto del sentado. Si subes mucho tu premio, tu perro podría levantarse y ponerse de pie. Ten mucho cuidado. Cuando se siente, dile muy bien y premiale. Esto debes hacerlo y repetirlo las suficientes veces hasta que tu perro sepa seguir tu mano correctamente y sentarse. Repítelo de nuevo varias veces usando la palabra SIT. Y nuevamente, cuando ya estés seguro de que tu perro ya sabe hacerlo, será el momento de probar sin usar el gesto de ayuda, solo diciendo la palabra SIT. Si no lo hace, no te preocupes, sigue practicando y si lo hace, ¡perfecto ejercicio conseguido! Ahora vamos a pasar al ejercicio de ponerse de pie. Este ejercicio lo vamos a practicar desde la posición del sentado. Una vez sentado, colocaremos el premio en su hocico y andaremos hacia atrás despacio para que nos siga y se levante. Si se levanta, le premiaremos. Y esto lo repetiremos varias ocasiones hasta que lo haga bien. Y será entonces cuando podremos introducir el comando. Por ejemplo, la palabra DE PIE o la que quieras utilizar. De pie, muy bien. De pie, muy bien. Volveremos a repetir el ejercicio tantas veces como necesite para que asocie la palabra con la conducta que queremos que haga. Y es aquí cuando podremos pasar al siguiente paso, de hacer que se levante con solo el comando. No te olvides de premiar si tu perro lo consigue. Y ya tendríamos los dos ejercicios nuevos aprendidos. Así que genial. Vamos a ver ahora cómo sería la rutina de ejercicios. Vamos a hacer 4 series de 3 repeticiones de DE PIE, SENTADO, TUMBADO y SENTADO. Importante, si ves que tu perro se cansa, no lo obligues. Pero si ves que tiene energía, pues genial, a ejercitarse. Y al acabar cada serie, no te olvides de premiar. Sí. De pie, sit, plat, sit, de pie, sit, plat, sit. Muy bien. Ahora pasaremos al ejercicio de dar giros Que también haremos 4 series de 3 repeticiones Gira, gira, gira ¡Muy bien! Y por último, 4 series de 3 repeticiones de rodar sobre el suelo Y genial, ya tenemos a nuestro perro cansado, ejercitado y hemos estado pasando un rato muy ameno y divertido con nuestro perro La segunda forma que vamos a ver sería jugar al escondite Esta opción es muy fácil y divertida Es tan simple como escondernos en un lugar o en una habitación donde nuestro perro no nos vea y llamarle Si no se separa de ti y tienes algún acompañante, que tu acompañante le entretenga Y si tu perro te encuentra, premiale Esto lo puedes hacer tantas veces como quieras Y sin darte cuenta, estarás practicando la llamada que tu perro acuda cada vez que tú se lo digas ¡Gracias! ¡Ve! Y la tercera opción que veremos en este vídeo es el salto de obstáculos No hace falta que tengas ningún material especial Lo puedes hacer muy fácil, con dos sillas y un palo de escoba o cualquier otra cosa que tengas por casa Si tu perro nunca ha saltado, al principio puede costarte Pero la base aquí es motivarle con su juguete y lanzar el juguete por encima del palo para que tu perro le siga y tenga que saltar Si lo hace, felicítalo Si queréis que haga un vídeo más extendido sobre esta habilidad, déjalo en comentarios Este ejercicio también lo puedes hacer las veces que quieras y hasta que tu perro se canse Normalmente es un ejercicio que cansa mucho Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado mucho Si es así, dale a like y comenta si tienes alguna duda Y además, si aún no estás suscrito, te animo a que te suscribas para que puedas aprender mucho más junto a nosotros Y antes de despedirnos, saludamos a nuestros queridos seguidores Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta la próxima!